Hola a todos desde MyFistRoom. En este vídeo os voy a mostrar una planta que es muy atractiva y versátil, la balisneria tortifolia. Es una balisneria de origen asiático y que a pesar de ser de una familia de plantas que suelen tener un porte bastante grande, no alcanza más de 30 centímetros de altura. Es una planta de crecimiento rápido y de requerimientos nutricionales bajos. Aquí podéis ver un buen ejemplo de lo que serían balisnerias tortifolia. Podéis comprobar que el color de la hoja es de un verde intenso, algo oscuro y que es bastante frondosa. Las hojas nacen bastante tupidas. La longitud de la hoja raramente va a superar los 30 centímetros y la característica más particular que tiene esta planta es que su hoja sube en forma rizada hacia arriba. Por lo tanto, va a hacer un buen contraste en cualquier montaje que hagamos en nuestro acuario. Como habéis podido comprobar, se trata de una planta de gran belleza y que puede dar un toque de distinción a nuestro acuario. Si a eso le sumamos que es muy fácil de mantener, con un abonado simple y con una luz media la vamos a poder hacer crecer fácilmente, es apta para cualquier tipo de acuario y cualquier tipo de aficionado. La ubicaremos en la zona media si hablamos de acuario de tamaño grande y la podríamos utilizar como background, como fondo del acuario en acuarios de tamaño pequeño. Es importante que la pongamos sobre un sustrato que sea ligero, ya que esta planta se reproduce con espolones que van irradiando alrededor de la planta origen. Si el sustrato es muy denso o muy pesado, no van a poder avanzar y no va a poder crecer adecuadamente. Espero que os haya gustado y que disfrutéis de esta planta en vuestro acuario en breve.